Para dar conocimiento, algunas cifras que tenemos de muertes violentas, tenemos un total, un registro de 101 muertes violentas, las cuales se han dado 37 en espacio privado, 64 en espacio público, 101 en total, de las cuales 72 han sido en zona urbana, 29 en zona rural. Tenemos un avance de resolución de 70 casos investigativos, 20 resueltos y estamos 11 en proceso de boletas. De las muertes señaladas, de las 101 muertes han sido por arma de fuego un total 81, 13 arma blanca y por otros medios un total de 7. La mayoría de las muertes violentas son 94 en personas de sexo masculino, 7 en sexo femenino. Esta es la información que tenemos en relación a todo el año aquí en nuestra provincia. En lo que tiene que ver a la productividad, la semana número 41, productividad del 11 al 18 de octubre, tenemos 1.393 operativos realizados, tenemos un total de 74 detenidos, 53 por delitos, 15 por contravenciones y 6 boletas. Las armas que han sido incautadas en esta semana, que se señaló la orden de 41, 19 armas de fuego, 41 armas blancas. Se ha logrado la detención de 7 vehículos, 24 motocicletas, se ha recuperado un vehículo y 4 motos. Se han retirado 224 películas polarizadas, se han entregado 161 citaciones del servicio de tránsito, tenemos una banda desarticulada y a la actualización de lo que tiene que ver con sustancias sujetas a fiscalización, tenemos 48.642 gramos de sustancia ilícita que han salido fuera del mercado. Ya dentro del global de todo el año, lo que llevamos en Esmeraldas, tenemos 39.161 operativos, personas detenidas 1.614, por contravención 778, por boletas 577, armas incautadas 465 de fuego, 1.873 armas blancas, vehículos retenidos 561, motos 1.089, vehículos recuperados 65, 151 motos recuperadas, retiro de polarizados 6.939, citaciones entregadas 7.760, derivados de combustible 8.408 galones, bandas incautadas 43, y sustancias sujetas a fiscalización 4 toneladas, 195.234 en total. Estas serían las cifras generales de productividad. Lo que es la banda particular, ¿cuál era el modo operativo? ¿Cuál era el modo operativo? De lo que me acaban de informar, era el asalto y robo a personas en nightclubs. De los casos relevantes que tenemos para informarle, tenemos del distrito Atacames, la detención en flagrancia por presunto delito de homicidio, donde actúa el personal de la dinastía y se detienen a tres ciudadanos por homicidio en contra del señor Nelson Coronel, el mismo que se encontraba en sumersión incompleta. Al realizar la inspección visual externa del cadáver, se observa una herida en la región occipital, con características a las ocasionadas por una arma blanca, donde presenta además un hematoma en su rostro. Dentro del distrito Quindindé, tenemos la detención de un ciudadano por tenencia y porte de arma de fuego, personal del servicio urbano, ante una alerta de robo en proceso, proceden a la detención del ciudadano Edwin C., quien portaba en su bolso un arma de fuego tipo revólver, en su tambor se encontraron seis cartuchos sin percutir, y en el interior del bolso dos cartuchos más, motivos por el cual también se procede a la detención de este ciudadano. En el distrito también Quindindé, la detención por el presunto delito de robo y abuso sexual. Personal de la Policía Judicial reportó la aprehensión de dos personas quienes habían ingresado a un domicilio, sustrayéndose mil dólares americanos, y se presume también que actuaron en una situación en contra de una menor de edad. Todos ellos están puestos a órdenes de la autoridad. Coronel, una persona fallecida al interior del centro de rehabilitación PPL, ¿qué información se tiene? Ya, de la información inicial, hoy se va a trabajar en un proceso de autosia, lo que me supieron manifestar el fin de semana, y para un próximo boletín estaríamos aprehendoles alguna información adicional. Hasta mientras el centro de detención se encuentra en una situación normal, está haciendo lo que a nosotros nos corresponde, controlado en la parte externa, y no ha existido alguna situación adicional. Esperemos los resultados de cualquier autosia. Ya, pues pase de este momento.